Bueno, llegamos con uno swing, un saludo cariñoso a todos los productores, promotores, los oyos de los clubes, los sonidistas, la gente que nos viene a ver escuchar bailar y gozar, en especial pa'l bailador. ¡Vaya, por favor! Venga pa' la rumba, vengan, vengan, vengan todos bailadores, venga pa' la rumba, con tu no soy, venga pa' la rumba de todos los colores, venga pa' la rumba, con tu no soy, mi rumba nunca se acaba, venga pa' la rumba, con tu no soy, es una rueda sin fin. Somos de bala, al que tenga lengua de bala. El Chamo 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 El Chamo